Ricardo Rodríguez Vargas renunció a la dirección del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, instancia que se encarga de las subastas en Los Pinos. De acuerdo con fuentes oficiales, Rodríguez Vargas cumplió con el objetivo de transformar el servicio de administración y enajenación de bienes y consolidar el INDEP, proceso que ya se cumplió. El Instituto tomó notoriedad porque se encargó de subastar bienes, inmuebles, joyas y autos de lujo para entregarlo recaudado a causas sociales como la pavimentación de caminos en lugares alejados. El 21 de mayo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó al entonces director del Servicio de Enajenación y Administración Tributaria como director del INDEP. Según las fuentes, la renuncia de Rodríguez Vargas se hará efectiva a partir del 15 de junio.